Hola queridos cibernautas, les habla Anadis. En el día de hoy hablaré sobre un libro bastante curioso que se llama Nefer Kapat o libro de Todd, el cual es considerado por algunos como un libro prohibido, pero igual se dice que el libro de Todd reposa tranquilo y custodiado por seres inmortales. ¿Qué tal? El libro de Todd es un texto del Antiguo Egipto que aparece fragmentado en diversos papiros, la mayoría pertenecientes al segundo milenio antes de Cristo del periodo tolemáquico. Además, hay versiones diferentes, aunque las recopilaciones han llevado a reconstruir una historia común a todos ellos. Básicamente, un diálogo en el que hay dos interlocutores, el dios Todd y un discípulo que aspira a saber, aunque hay otro dios, probablemente Osiris, que también habla con el discípulo. El marco literario podría compararse con los textos herméticos griegos que también muestran diálogos entre Hermes, Todd y sus discípulos. Sin embargo, la presencia de algunos textos anteriores al siglo I lo sitúan por delante de los primeros textos filosóficos herméticos griegos. El nombre del libro de Todd se ha aplicado a numerosos textos. Monetón afirmó que Todd había escrito 36,525 libros. En cualquier caso, la leyenda dice que el libro fue escrito por Todd. Igualmente, se dice que el libro de Todd es un manuscrito que contiene ecuaciones matemáticas complejas, rituales ocultos e información privilegiada relacionada con la Biblia, la construcción de las pirámides y hasta de cómo resucitar a un muerto. Vamos pues a conocer más a profundidad este enigmático libro. ¿Qué es pues el libro de Todd y qué es lo que contiene? El libro de Todd es un manuscrito egipcio que está compuesto por 78 láminas de oro puro del que han podido ser recuperadas una importante cantidad, en las que según los expertos del antiguo Egipto está la clave para descifrar enigmas y misterios de la humanidad, así como conocimiento supremo del universo y de la vida después de la muerte. El libro está compuesto por dos diálogos, es decir, no es un texto científico como se pudiera pensar. Más bien, es una conversación en la que se puede descubrir incrustados todos los sagrados y ocultos conocimientos en medio de una gran historia contada en dos partes. La primera parte de la historia relata un diálogo entre Hermes Trismegisto, un mítico ser perdido en el tiempo, y el mismísimo dios Todd, quien sería su discípulo, y la segunda parte sería un diálogo entre Todd y el dios Osiris. Es una historia de amor y miedo, en la que se puede apreciar, como ya veremos más adelante, que pudiera tratarse de seres inmortales que por alguna razón estaban atrapados en este mundo y decidieron dejar aquí implantado su sagrado conocimiento, el todo. Se dice que quien tenga acceso al libro de Todd por completo será capaz de ver a los dioses tal y como son en la realidad y poder percibirlos donde quiera que esté. Ahora bien, ¿cuál es la llamada maldición de dicho manuscrito o libro de Todd? Según se relata en una sección de este libro, el dios Todd habría escrito 36.525 libros, como mencioné anteriormente, similares a este, lo cual representa todo un reto para alguien mortal y con el tiempo tan limitado de nuestra vida. En él también se cuenta dónde sería puesto para su resguardo debido a su gran poder. El libro dice que fue guardado en el Nilo en una caja llena de serpientes El príncipe de Egipto, Nefer Kapat, intenta recuperar el sagrado texto y lo logra finalmente luego de luchar y vencer a las serpientes. Esto es considerado por Todd y los demás dioses como una ofensa y en venganza deciden matar a su mujer y a su hijo. Este hecho produce una gran depresión en el príncipe que lo lleva a suicidarse. Entonces, el dios Todd decide enterrar nuevamente el libro junto al cadáver de Nefer Kapta y conjura allí la maldición del libro de Todd que buscaba evitar que otros ladrones pudieran tomarlo. Segne, víctima de la maldición de Todd Luego de varias generaciones, un descendiente del príncipe Nefer Kapat llamado Segne conoce la historia del gran poder que tiene el libro y se va al sepulcro de su antepasado y desentierra el texto maldito junto con el hueso del príncipe. En el instante en que Segne desentierra el libro, el fantasma de Nefer Kapat se le aparece advirtiéndolo de la maldición y ordenándole que regrese el libro a su tumba. Pero Segne no le presta atención y se va con el libro. En el camino, Segne se encuentra con una mujer muy bella que lo termina seduciendo y lo hace perder la razón y al despertar se da cuenta que esta mujer también asesinó a su esposa y a sus hijos. Y Segne queda humillado ante los faraones. Pero todo fue una ilusión creada por el espíritu de Nefer Kapat para que regresara el libro a la tumba y éste termina haciéndolo. Así termina el relato de la conversación entre Hermes y Todd. Todd, como se puede ver, una historia sin mucho contenido aparente pero que contiene en clave aspectos importantes de la vida y la muerte y los secretos más valiosos del universo. Continuemos pues el análisis. El dios Todd y el poder del tiempo. Todd tenía un poder extraordinario sobre el tiempo. Él podía ir hacia cualquier dirección en la cuarta dimensión que es el tiempo a voluntad. En la otra parte de la historia del libro de Todd se cuenta cómo existía un mundo en el que el pensamiento era colectivo. La conexión entre los cerebros humanos permitía mezclar nuestras mentes. También se refería a conceptos como la telepatía algo que en la actualidad todavía es objeto de estudio y que no se cree se pudiera haber conocido hace 15.000 años. Otro aspecto interesante de este segundo relato es en el que se refería a que poseían la tecnología para revivir cuerpos. Es decir, tenían los métodos y técnicas necesarias para volver a la vida a personas que ya habían fallecido. Todd reveló en su texto cómo podía atraer a un ser de la vida, a la muerte y viceversa. También tenía capacidad de comunicarse con todos los animales, así como también poder modificar la materia y trabajar con la energía a su antojo. ¿Qué tal? El dios Todd también revela la creación del primer calendario, pues conocía con precisión los movimientos de la tierra y el sol. Conocía los movimientos de la luna, por tanto, podía predecir la crecida de los ríos y mares. También allí en sus escritos se puede identificar que esta deidad fue la creadora del lenguaje, los verbos, palabras y conjunciones. Fue su diseño el que permitió el tránsito entre el mundo de los vivos y el mundo de las almas. Bueno, y ahora nos preguntamos, o muchos se preguntarán, ¿dónde está el libro maldito de Todd? Bueno, este libro no se encuentra completo hasta la fecha. En el Papiro de Turín se hace referencia a que un faraón poseía unas páginas de este libro y lo trataron de asesinar. También Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, tuvo acceso a unas páginas de este libro y de allí pudo elaborar toda una serie de teorías de sus estudios. También se sabe que en la destrucción de la biblioteca de Alejandría también se destruyeron parte de algunas páginas que allí reposaban de dicho libro. Este texto antiguo fue incluido dentro de los libros condenados de Jack Berger, una obra literaria que explica con más detalles el paso de este libro por la historia y cómo se ha mantenido vivo en el oscuro anonimato a pesar de que lo han querido destruir. Además de contar las terribles experiencias que se han vivido o que han vivido aquellos que han dicho poseer algunas de sus páginas. Se sabe igualmente que extractos de este libro maldito están repartidos por todo el mundo, algunos en manos de grupos poderosos y de gobiernos con altos desarrollos tecnológicos. También es conocido que este libro fue la base del espiritismo y ocultismo moderno y de la comunicación con los muertos. ¡Mmm! O sea que este libro le ganó a los escritos de Alain Carded. ¿Qué tal? Bueno, continuando con las curiosidades de este libro, en 1868 se encontró el Papiro de Turín que es publicado en París. Al ser descifrado, se puede leer en él la historia de dicha conspiración contra el faraón y sus consejeros con la finalidad de asesinarlo sin que medie ninguna actitud humana. La forma de llevar a cabo la macabra tarea se encontraba escrita en un extraño libro, que es el libro que estamos haciendo mención, el cual se encontraba en poder de los sumos sacerdotes de la Gran Pirámide. Al ser descubierta la conspiración, sus autores se suicidaron, pero el libro no apareció. Entrando en la época de la civilización egipcia, sabemos que el faraón Ramsés II poseía el verdadero libro de Thoth. Kaomas, su hijo, es depositario del libro del conocimiento oculto que le enseñaba cómo descifrar y dominar los secretos de las tierras, el mar, el aire y los cuerpos celestes. Asimismo, confería la facultad de asimilar el idioma de los animales, devolver la vida a los muertos, como se ha mencionado anteriormente, y orar sobre mentes distantes y cercanas, o sea, la telepatía. Sin embargo, aunque poseer estos prodigiosos conocimientos podía ser algo maravilloso, Kaomas no soporta por alguna razón la misteriosa presencia de este libro cerca de él y decide quemarlo. No obstante, el libro no logra ser puesto en las llamas. Había una razón mágica, pero coherente. Al ser hijo del fuego, era incombustible. Entonces, lo guardó en un lugar secreto donde una vez colocado, ni él mismo podría tener acceso. Sin embargo, alguien tuvo acceso al también escondido libro prohibido. Nefer-Ka-Pap, hijo de faraones, era devoto, adorador de sus dioses, y tenía como maestro y guía a un antiguo sacerdote de la Gran Pirámide. Dicho sacerdote conocía la existencia del libro de Thoth y sabía también el lugar exacto donde lo había guardado, Kaomas. Pocos días antes de abandonar este mundo y sabiendo que su vida tocaba fin, el sacerdote llama a Nefer-Ka-Pap y le pide que recupere el libro que se encuentra sumergido en el fondo del río, en hilo, aunque en perfectas condiciones, pues estaba dentro de tres recipientes que encajaban perfectamente uno dentro del otro. El peso del portalibro de Thoth ascendía a varias toneladas. El cofre era permanentemente custodiado por escorpiones, serpientes venenosas y una serpiente inmortal cuya procedencia se decía era interplanetaria y había sido depositada allá por los eternos custodios del libro de Thoth. Ante la imposibilidad de realizar él solo la tarea, Nefer-Ka-Pap se dirigió por ayuda a un sacerdote de Isis, el cual era mago y el que le proporcionó, según reza el papiro de donde fue extraída la historia, un aparato mágico para elevar objetos muy pesados. Y pensamos nosotros ya en los comienzos del siglo XXI cómo podían hacer los egipcios una grúa hidráulica que logró sacar del fondo del río la caja que había reposado durante años en su líquido lecho y cortó la serpiente inmortal en dos, cuidando de destruir una de las dos mitades para que no se uniera nuevamente, formando así una nueva serpiente inmortal. Se dirigió con el libro de Thoth al palacio y una vez allí abrió la primera página. Un extraño destello que emanaba del libro hirió a su visión. No obstante, continuó leyendo. Aprendió a través de sus enseñanzas el lenguaje oculto de los números, la forma de comunicarse con aquellos seres que habitan galaxias muy lejanas, métodos de clarividencia por medio del estado puro de la conciencia, la situación exacta de las entradas a los mundos dimensionales y a los mundos subterráneos. Pero, aprendió una ciencia que lo llevaría irremediablemente al fin de sus días por medio de la destrucción. aprendió a construir el espejo mágico que no devuelve la imagen del que se mira en él, sino las horrendas entidades que suelen dominar los pequeños y grandes actos de aquellos que no han adquirido unidad de conciencia. Desde aquel momento, Nefer Kapad no pudo mirarse más en ningún espejo que no fuera ese, pues ningún otro reproducía su imagen. Enloqueció y una noche se quitó la vida. Cuando lo encontraron, su cabeza se encontraba apoyada sobre un extraño espejo que reproducía fielmente la imagen del faraón Nefer Kapad. Su mano derecha aprisionaba el libro prohibido. Todd se había vengado desde su país más allá del río y lo había hecho de la manera más sencilla a decir de su libro entre comillas obrando sobre la mente distante o cercana de otra persona. En el año 300 antes de Cristo reaparece nuevamente Todd pero con otro nombre. Como ya hemos mencionado en otros clips y entonces este es el llamado Hermes Trismegisto creador de la alquivia. Comienza entonces la etapa de los magos más conocidos como alquimistas cuyo conocimiento según ellos mismos afirmaban les habían sido transmitidos por medio de un libro que poseía Hermes. Sin embargo aquellos alquimistas que decían poseer el saber oculto por medio de un libro hermético que no era otro que el libro de Todd sufrieron accidentes fatales. Dentro del corpus herméticos hay un texto el llamado Asclepius en el que se comenta el poder casi absoluto que poseían las civilizaciones desaparecidas. Dice así Nuestros antepasados construyeron estatuas y mediante un libro desconocido y de una sabiduría inexplicable lograron establecer contacto con la civilización que los precedió y estos le enseñaron a crear almas. Luego las estatuas sin vida se convirtieron en sus grandes dioses. Luego continúa Estos señores que estaban presentes y en actividad en los tiempos en que Jesucristo vino a la tierra se retiraron durante la decadencia de la civilización egipcia hacia una morada eterna e inmortal que se encuentra situada más allá de las montañas de Libia. Sin embargo nos preguntamos nosotros que vivimos ya en este llamado siglo XXI ¿Cómo circulan en este momento barajas de naipes denominadas tarot? Bueno este ya es otro tema pero parece que forma parte del mismo libro de Todd entonces vamos a ver qué se dice se sabe que son copias bastante fiel de aquellas láminas que llevaron al desastre a Kaumas y a Nefer Kapad wow interesante ¿verdad? La historia de la difusión de los tarots comienza en los albores del siglo XV pero eso es la difusión pero según este librito de Todd el tarot se conocía ya muchos miles de años antes la orden del temple tuvo acceso en una oportunidad al ya famoso y temido libro de Todd todo lo que hizo fue copiar dichas imágenes que ofrecían unas láminas y luego realizaron un fichero de ellas que llegaron hasta nuestros días bajo el nombre de las barajas del tarot según Christian Pituá funcionario de la época de Napoleón III estos tarots encierran el verdadero conocimiento oculto del libro de Todd pero al ser en este momento accesibles a cualquiera resulta mucho más fácil de lograr que sus secretos no sean revelados que si aún se lo catalogase del libro prohibido una ágil y estratégica maniobra de los hombres de negro para lograr mantener el verdadero secreto del libro de Todd es permitir su natural circulación evidentemente el ser humano aún no ha llegado a comprender que cuanto más simple y puro es el conocimiento es cuando verdaderamente encierra el gran secreto el cual no se advierte por estar a la vista se sabe igualmente que dicho libro reposa tranquilo y custodiado como se dijo anteriormente por seres inmortales sin embargo no habrá de encontrarse nuevamente hasta el momento en que se logre penetrar en las cámaras subterráneas que aún permanecen inaccesibles para los investigadores que curioso ¿verdad? bueno como podemos ver la leyenda del libro secreto del dios Todd tiene un extenso y rico fundamento literario a caballo entre el mito y la historia un tema cuyo poder de vocación ha conseguido traspasar la barrera de los siglos inspirando no solo a los propios sabios egipcios sino también a los filósofos alejandrinos fundadores del hermetismo así como también a los posteriores sabios magos y alquimistas de la edad media resurgiendo siglos más tarde ya en época del renacimiento con la escuela neoplatónica hermética de Florencia y logrando pervivir hasta nuestros días a través de diversos cultos y movimientos de pensamiento que podemos englobar actualmente bajo el nombre de tradición hermética finalmente la iniciación a los misterios de la ciencia secreta del dios Todd aparece citada también con frecuencia en diversos pasajes de los libros funerarios pues es ella la que otorga al difunto el poder y el conocimiento necesario para poder derrotar a la muerte y salir victorioso de las grandes pruebas y peligros que habrá de librar su alma en el más allá a fin de lograr un veredicto favorable cuando su corazón sea juzgado en la balanza de Maat paz para todos hemos terminado esta curiosidad en el día de hoy y esperamos continuar con la serie del hermetismo y el famoso dios Todd nos reencontraremos en un próximo clip así es que hazle click bye